...cita de los celulares para que esto se ambiente de esta manera. Usted corría por allá al lado de un chino, el callejero me parece. ¿Dónde andábamos en el chino? Nosotros difundiendo y promoviendo esta canción en aquellos años. Gracias el alma por apoyarla y seguida. ¿Están presentes en su corazón? ¿Vale, por favor? 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 ¿Cuándo te encontré? ¿Vale, por favor? ¿Vale, por favor? ¿Vale, por favor? ¿Vale? ¿Vale, por favor? 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 ¿Vale, por favor?